¡Solta lo bendicioso de la burra, yo he perdido! ¡Eres de mi área de intensidad! ¡Y no te rompe! ¡Solta el puente se me va a cruzar! ¡Solta el puente se me va a cruzar! Bueno chicos, bienvenidos a La Guarida, ¿cómo va? ¿Qué tal, cómo va? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, por suerte. Te hemos tratado medio mal, te salpicamos un poco, pero hace calor. Un placer venir acá. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Bueno, cuéntenme un poquito, supongo que súper felices y orgullosos, han terminado hace días la grabación del disco. Sí, sí, lo terminamos el 8 de enero. Ya hace un tiempo. Sí, muy feliz, he grabado en ION nuestro segundo disco, Bodevil. Bueno, estamos presentándolo y estamos en todo ese trajín de presentar y mostrar. Primero, supongo, la presentación obvio, pero ahora la ansiedad de tenerlo en la mano, ¿no? Que faltan unos días. Falta, ahora el 15 de marzo lo tenemos que tener en la mano, más o menos. Quizás se recrase uno o dos días, pero lo vamos a tener por ahí. Entre ansiedad, desesperación de todo. Sí, además un quilombo con todo el tema de sacar el merchandising, la remera, unas pugas que estamos haciendo. Pero muy linda, la verdad que esto es un placer. ¿Cuánto laburo hay atrás de, porque ahora es fácil que llegue el disco, bueno, la remera, cuánto laburo hay atrás de ese pequeño? Sí, hay un montón, bueno, lo que es componer todas las canciones, pensar lo que es la artística, los estudios, alquilarlos, pagar lo que es grabar un disco. Nosotros somos banda independiente y vamos haciendo todo a pulmón. Así que, bueno, después reservar las fechas. Pero muy lindo, muy lindo porque es lo que uno disfruta, ¿no? Es lo que nos gusta hacer. Todo ese esfuerzo y a pulmón tiene un plus a la hora del disfrute también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero ahora vamos a saber la respuesta de la gente, ¿no? Es lo que estamos esperando que salga para ver qué pasa. Llega el momento ese de salir, entregar las canciones a la gente, compartirlas y presentarlo y defenderlo en vivo. Eso va a ser el marquí. Vos sos el que tiene la fecha. Sí, sí, el 6. El 6 de mayo es la presentación oficial y después, bueno, todas las fechas que vendrán después, que serán unas cuantas este año. ¿Redes sociales o dónde la gente puede ir a estar atenta? No sé si ya para contactarlos, si pueden ir reservando anticipadas y demás. Sí, tenemos el Facebook, lo vestigioso de la burda. Y es lo que más usamos, ¿no? Hay un Twitter, ¿no? No, no, ni siquiera. Había. Había, había. En algún momento hubo. Lo velamos en el 2016. Además, cada uno tiene su propio perfil y estamos todos conectados. Así que ahí la gente puede estar atenta a las fechas anticipadas y todo lo que se ve. Sí, está todo ahí, todo ahí. Bueno, chicos, nada, repitamos la fecha. El 6 de mayo va a ser la presentación del marquí. Felicitaciones por el disco. Los esperamos acá para contar lindas noticias durante el año y todo lo que se venga después de la presentación. Bueno, muchas gracias por el espacio. Espero guste el Vodivile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!